¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! 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 Este huevón en el freestyle pete doñino Pete doñino, eso no es de pío Me acerqué a tu hermana y las tres se las tenía ceñido Si lo puedo hacer y no se enoja Le dije vete machoro cuando se la ponga en roja En roja tu hijo sacaba y yo vi a tu hermana le dije Ay, ¿por qué tenéis la puntita rosada? Y yo le dije yo tengo otra punta rosada Ah, no sé cuál pensaba vieja, si esta y no estaba preparada ¡Llevo! Preparada, que no se repita Estaba rosada, pero tu hermana como chanchita Buen hermano, un aplauso para los cobres Ahora, el voto del jurado A la cuenta de tres Uno, dos, tres Gana el eventual Pasa la semifinal El instrumental